FK Yo soy el guapo, ¿tú qué? ¿Cómo coño, tú qué? Fumo hierba, ¿tú qué? Tiempo serio, ¿tú qué? Habla en serio, ¿tú qué? Es un cabeza, ¿tú qué? Es un cabeza, ¿tú qué? Es un cabeza, ¿tú qué? Mientras nada me la puso ¿Tú qué? ¿Tú qué? En el estudio yo le hago fuego En la calle sabes que me pego ¿Tú qué? En ese culo me pierdo dentro De que nací yo no la centro De que nací yo no la centro De que tú quieres ser mi reflejo A lo mejor cuida ese complejo A lo mejor cuida ese complejo A lo mejor cuida ese complejo Que eres oveja Se ve de lejos Así no creo que llegues muy lejos Así no creo que llegues muy lejos Y así lo veo ¿Tú qué? Tengo el trono ¿Tú qué? ¿Y así lo veo? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tengo el trono ¿Tú qué? ¿Y así lo veo? ¿Tú qué? ¿Y si tengo el trono? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Si yo a ti te eduqué, te vas dándomela, tú qué, tú qué, tú hablándote, tú qué, tú qué, tú no vales miedo, tú qué, tú qué, ni la pones. Yo soy puro, tú qué, yo soy guapo, tú qué, como coño, tú qué, fumo, llépa, tú qué. Yo soy pura, ¿tú qué? Yo soy guapa, ¿tú qué? ¿Cómo coño, tú qué? Fumo hierba, ¿tú qué? Yo soy pura, ¿tú qué? Yo soy guapa, ¿tú qué? Como coño, ¿tú qué? Fumo hierba, ¿tú qué? Vimos serie, ¿tú qué? Habla serie, ¿tú qué? Permiso en cabeza, ¿tú qué? En ramadas me la busqué ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video